Música Decirles que para mi es bien importante lo que hoy estamos haciendo este evento lo considero lleno de simbolismo y lleno además de futuro y les voy a decir por qué así como los cuatro empresarios acaban de expresar su historia su experiencia yo también quiero compartir con ustedes mi sueño un sueño que he tenido siempre y que para mi es lo que me mueve lo que me motiva lo que me hace pensar todos los días en cómo servirle a este país mi sueño tiene que ver por supuesto con Colombia con ese puerto de destino yo fui marino a mí me enseñaron allá en la escuela naval de cadetes a navegar y me enseñaron a que si quiere navegar tiene que tener un puerto de destino y no importa si hay huracanes si hay vientos si hay tormentas si uno mantiene ese puerto de destino allá llega hay que perseverar hay que vencer los obstáculos pero manteniendo el rumbo manteniendo el puerto de destino se logran los objetivos mi puerto de destino se llama una Colombia en paz y una Colombia justa llena de oportunidades para todo el mundo y desde el primer día del gobierno estamos trabajando para llegar a ese puerto de destino y hay una palabra verdaderamente importante que en cierta forma ilustra todas las acciones del gobierno esa palabra es trabajo trabajo para los colombianos empleo empleo digno porque es a través del empleo como logramos esa prosperidad para todos es a través del empleo como logramos que todo el mundo tenga oportunidades y es a través del empleo como vamos a lograr alcanzar la paz y por eso cada acción cada proyecto de ley cada decreto cada iniciativa de cualquier ministro tiene que pasar por el filtro de cómo afecta esta medida el empleo el trabajo y fíjense que vamos avanzando en la dirección correcta hemos logrado en estos tres años y dos meses de gobierno crear más empleo que cualquier otro país de América Latina ningún país ningún país ni del hemisferio y me dicen del mundo ha logrado durante 37 meses seguidos bajar la tasa de desempleo mes tras mes sin interrupciones y por eso hoy podemos decir que vamos avanzando en la dirección correcta también he dicho que para avanzar para hacer de este país un país más justo tenemos que concentrarnos también en reducir la pobreza en ayudarle a los más vulnerables a través de programas específicos y a través de ofrecerles oportunidades de empleo por eso todas las acciones tienen el empleo como su prioridad en la pobreza hemos logrado reducir la pobreza como ningún otro país del hemisferio con excepción del Perú que nos ganó y también hemos querido cerrar brechas para hacer también de este país un país más equitativo y hemos logrado avanzar por primera vez en esa dirección antes teníamos una economía que crecía pero también crecían las desigualdades los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres nos propusimos romper esa tendencia perversa y lo logramos y en estos tres años nos quitamos el vergonzoso segundo lugar de toda América Latina en materia de desigualdad solamente nos ganaba Haití pero ya hoy estamos en el promedio aunque todavía hay muchas desigualdades pero vamos avanzando en la dirección correcta y en ese propósito de crear trabajo este sector el sector confeccionista textilero tiene una gran importancia ustedes representan más del 16% de todo el empleo de la industria y por eso cuando hace un año nos reunimos y me expresaron sus dificultades y me dijeron lo que les estaba sucediendo y cómo se podía corregir yo no titubeé a ustedes les consta y inmediatamente di instrucciones para que se tomaran las medidas que por fortuna un año después estamos viendo que están produciendo muy buenos resultados hoy tuve una reunión parecida a la que tuve hace un año donde les pregunté a diferentes empresarios diferentes confeccionistas a los operarios qué problemas tienen cómo los puedo ayudar más porque esa alianza gobierno sector textilero y confeccionista es una alianza que nos conviene a todos y todos tenemos que trabajar juntos todos tenemos que meter goles en la misma dirección todos tenemos que ayudarnos y me dijeron tenemos problemas aquí tenemos problemas allá problemas que todos se pueden solucionar y creamos una mesa de trabajo para irlo solucionando tienen que ver con el bienestar de los operarios y operarias por ejemplo ver si se puede conseguir unos cupos especiales para crear construir vivienda especial para los para quienes están trabajando en las diferentes fábricas problemas de capacitación que bueno porque es un problema en el fondo saludable porque es solucionable fácilmente solucionable lo que hoy estoy escuchando se me están yendo los clientes porque no tengo el personal suficientemente capacitado y ahí entra el gobierno entra el SENA hacer un plan de choque que lo vamos a diseñar rápidamente para poder capacitar más gente para que esos clientes no se vayan sino que se mantengan y se multipliquen y que bueno poder decir que todas las empresas tienen problemas es para suplir una demanda creciente que estamos viendo y que bueno además ver como varios de los empresarios me están diciendo aquí están llegando un poco de extranjeros a comprarnos la mercancía a comprarnos las confecciones queremos ver como les podemos exportar más porque de eso se trata también no solamente de suplir el mercado interno sino de conquistar mercados externos y ahí no hay límites y ahí estaremos en el gobierno listos a ayudarlos para conquistar esos mercados porque esos mercados significan más y mejor empleo aquí en Colombia esta mañana esta mañana estuve en un evento aquí en Medellín un evento importante pusimos protocolizamos la inversión más grande que ha hecho este país en su historia en materia de infraestructura las autopistas para la prosperidad Antioquia nunca había recibido tantos recursos son cerca de 23 billones de pesos que este gobierno que mi gobierno está invirtiendo en esas autopistas aquí en Antioquia esas autopistas esas autopistas van a facilitar la creación de más empleo y de más trabajo porque van a reducir los costos del transporte porque van a reducir los tiempos de movilidad porque va a permitirle a la industria antioqueña ser cada vez más competitiva vender más y por consiguiente generar más empleo cuando decretamos el año pasado la gratuidad total para todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11 y ahora que estamos mejorando la calidad de la educación en nuestros colegios y mejorando el acceso de los bachilleros a las universidades y a los centros de capacitación eso tiene un propósito educación buena para el trabajo capacitación buena para el trabajo todo se reduce a una competencia por el trabajo y cuando uno habla de competitividad que es una palabra que ahora está de moda que es competitividad uno lo puede definir que tan dispuesta está una economía para generar empleo empleo digno empleo estable empleo que sea satisfactorio para todo el mundo por eso cuando uno tiene un rumbo y nosotros lo tenemos muy claro trabajo empleo trabajo empleo ahí puede ir avanzando sabemos que nos falta mucho nos falta muchísimo camino por recorrer hemos creado 2 millones 300 mil empleos repito somos el país que más empleo ha creado de toda América Latina más que Brasil más que Brasil pero todavía hay cerca de 2 millones 200 mil colombianos que están buscando empleo y no lo encuentran y en ese orden de ideas pues tenemos que seguir insistiendo y seguir avanzando la educación para el empleo la capacitación para el empleo la tecnología también para el empleo ahí veía Enrique me mencionaba unos operarios que están ahora operando unas máquinas mucho más modernas que permiten una altísima calidad más productividad eso quiere decir más empleo más mercado más producción y eso es lo que tenemos que ir insistiendo y multiplicando y por eso estamos rompiendo cadenas que nos han tenido encadenados no nos dejan funcionar no nos dejan avanzar y hay una cadena que la hemos tenido aquí en el cuello durante 50 años esa cadena se llama la guerra la violencia el conflicto armado un conflicto armado que nos ha desangrado que nos ha puesto a matarnos los unos con los otros todos hijos de una misma nación que nos ha dividido que nos ha llenado de heridas de rencores y de odios por eso yo también estoy empeñado en quitarnos esa cadena del cuello en conseguir la paz porque la paz es el mejor negocio que podemos hacer imagínense si hemos logrado lo que hemos logrado en medio del conflicto en medio de un conflicto que nos ha anestesiado nosotros ya la violencia como que convivimos con ella no nos impresiona matan 10 soldados cometen una masacre en algún municipio de Colombia y ya no es noticia de primera página nos hemos acostumbrado a la guerra eso es malo para cualquier sociedad para cualquier país pero imagínense ustedes hagan ustedes simplemente una composición del lugar imagínense por 10 segundos una Colombia en paz una Colombia sin violencia lo que eso significaría para la producción de empleo y de trabajo la sola falta de violencia nos haría crecer mucho más rápido de lo que estamos creciendo hoy en día y podemos construir más carreteras y podemos construir más escuelas yo ayer decía que yo prefiero mil veces construir más escuelas que más batallones de alta montaña y por eso la paz es tan rentable y por eso voy a insistir en conseguirla voy a perseverar para llegar a ese puerto de destino pero para eso necesito del apoyo de ustedes la paz no es mía la paz no es de mi gobierno la paz es de ustedes de los colombianos es para ustedes y por eso todos tenemos que unirnos y por eso que bueno ese título de esta reunión tejiendo a Colombia tejiendo a Colombia es uniendo a Colombia unificando a Colombia y esa es otra palabra que para mí es mágica tenemos que unirnos los colombianos así como se se une la selección Colombia para meter goles nosotros nosotros los colombianos tenemos que unirnos también para meter esos goles en contra de la violencia en contra de la corrupción a favor del progreso a favor del empleo y por eso ustedes pueden tener la seguridad y les agradezco de corazón este recibimiento tan cálido que tienen en este presidente de la república un aliado incondicional del sector de las confecciones del sector textilero y vamos a mantener una comunicación permanente fluida tenemos aliados importantes el senador Velasco que ha venido representando este sector en muchos proyectos de ley tienen ustedes un cuerpo directivo empresarios que están permanentemente pensando en cómo mejorar cómo progresar esa es la actitud que todos los colombianos debemos asumir siguiendo este ejemplo aquí en Antioquia ustedes siempre se han caracterizado por ir en la delantera por tomar la iniciativa no en vano Medellín es la ciudad más innovadora del planeta según una según una calificación que le dieron recientemente que bueno y este sector tan importante para la generación de empleo tiene que también continuar con esa actitud de manera que sigamos trabajando juntos sigamos pensando en nuestro país y en ese puerto de destino una Colombia en paz una Colombia con oportunidades para todos una Colombia donde haya prosperidad y sobre todo una Colombia donde haya empleo y así vamos a seguir avanzando y ser cabeza de serie no solamente en el mundial de fútbol y metiendo goles como los de ayer a Bélgica sino también avanzando para que nuestros hijos sean los primeros que digan somos la generación de la paz que Dios los bendiga y muchas gracias nos vemos en los próximos videos Gracias.